Hoy vamos a integrar nuestra instalación MetaHome en nuestro sistema de bots Alexa. Para ello tendremos ya la instalación creada y nos aseguraremos de que están todos los dispositivos conectados a la misma red. Abrimos la app Alexa, pulsamos en más para buscar la skill en la lupa, escribiremos MetaHome y haremos clic cuando la encontremos. Accedemos a permitir su uso y la activaremos poniendo User y la contraseña que tengamos establecida. Antes de accionar el botón de login hay que pulsar brevemente el botón de meta. Después ya podremos accionarlo y tendremos configurada la cuenta meta con Alexa. Pulsamos a detectar dispositivos y encontrará todos los dispositivos que ya tengamos establecidos en la instalación. Y con estos sencillos pasos ya tenemos configurada nuestra instalación MetaHome con Alexa. Alexa, apaga las luces. Escribiremos a la nueva alta. Más información de la Administración At plaisir. Más información de Alexa. La pandemia se permitette escuchar pacientes con Sheila. Escribiremos a la sinaas. Ningún es confirmador de resultados. Para Ian. żyte. Laшь. Escribirte. Suscribirte. La universidad. Escribirte. Gracias.